Música También le hago los amores porque de eso sobran ganas Y tengo pa' los mayores el cerro de la campana Música Ay, que tan lindo Te llevo en el corazón Juro que te estoy grabando el cielo, el cielo brillo y el grito de sol Música Dicen que los garilales que corren a sus ojos Nunca pierden una empresa Porque hay muchos corporales que van de segunda mesa Y hay lugares portales que nos toman por sorpresa Ay, que tan lindo Te llevo en el corazón Estoy cantando a tu cielo, mi cielo querido y el grito de sol Y hay lugares portales que nos toman por sorpresa Por el rumor que se corre Tengo fama de grado y busco quien me la borre Voy a jugarme un colado aunque me den la torre Ay, que tan lindo Te llevo en el corazón Y estoy cantando a tu cielo, mi cielo querido y el grito de sol Ay, 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 ay No quiero que te confieses No quiero que te confieses Que a ti salvo eras un día Porque no me gustaría Que lo hicieras tantas veces Al cabo que siendo mía No es pecado que me beses Y dice, dice Mi corazón me estará Por una joda en que yo amo Que se llama soledad Mi corazón pobrecito Pues solo tienes allá Pues solo tienes allá Mi corazón pobrecito Y aquí dale su delito Y dale su libertad Que se pagará solito Y en buena conformidad Dice, dice Mi corazón me estará Por una joda en que yo amo Que se llama soledad Tres corazones heridos Dos, dos en una balanza Dos, dos en una balanza Tres corazones heridos Uno me pidió cautivo Otro me pidió venganza El mío tan favorecido Solo con llorar descansa Dice, dice Mi corazón estará Por una joven que yo amo Que se llama soledad Tres acá, pute, Por una joven que yo amo Tresanız ya No, te amo Gracias por ver el video.